A ver, yo digo no me ve, esto es grita ¡Hola, me ve! ¡Ah, cántes! ¡Hola, me ve! ¡Ay, no me ve, estoy! ¡Hola, me ve, estoy! ¡Ah, cántes! ¡Ah, cántes! ¡Ah, cántes! ¡Ah, cántes! ¡Cantamos de siempre! ¡Y amemos de frente! ¡Y yo a mí me robo un beso a tu obra ¡Y déjase creer! ¡Señor, otra cosa, igualito es chico! Igual y no entienden, que se necesitan Igual y te abrazo, con muchas de dudas Y a los besos parecen, solitas, dudas Igual y he guardado, pero dime que Tanto se han equivocado Igual y desmano, ya no quieres verte Pero déjame dejar de nuevo y tu gente Igual y te quiero, y te voy a tirar ¡Vamos! ¡Eso si gobiernes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!